¡Ey! Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Private, estamos una vez más con la información de lo que vendrá la próxima semana. También tenemos los jugadores filtrados de Club Selection que llegarán a partir del próximo lunes. Y en este vídeo os voy a contar toda esta información y alguna novedad más. Tenemos un sumario de más de ahí, pero antes de empezar por el sumario de más de ahí, vamos a empezar en este caso por la campaña, la segunda ronda de la campaña de noviembre. Empieza el lunes, día 18, y acaba el 24 de noviembre. Importante, por cada día que iniciamos sesión, nos van a regalar 5 entrenadores de habilidades y 5 entrenadores posicionales cada día. Como os digo, si iniciamos sesión todos los días, al final podremos tener 35 entrenadores de habilidades y 35 entrenadores posicionales porque este evento dura 7 días. Simplemente iniciar sesión, ya que las recompensas os aparecerán automáticamente en la bandeja de entrada de MyClub. Simplemente cuando hagáis inicio de sesión y tenéis que hacerlo diariamente, para que os vayan dando los 5 de habilidades y los 5 posicionales cada día. Ya por fin tenemos estos entrenadores que hacían muchísimo tiempo que no llegaban, desde PES 2019 no sabíamos nada de ellos. Y ya por fin, un par de meses después del lanzamiento del juego, pues ya por fin tenemos los entrenadores de habilidades y los entrenadores posicionales, que nos echábamos mucho de menos. Como decía Masday, la próxima semana se viene en Milán y se viene también el Nápoles. Volvemos a tener dos equipazos, en este caso Milán y Nápoles. Y como sabéis, por participar en Masday vamos a recibir los jugadores cazatalentos de 4 estrellas o inferior del Milán y de 4 estrellas o inferior del Nápoles. Y también vamos a tener, por fin, River Plate. Y también estaría el equipo brasileño del Flamengo. Exactamente igual, recibiremos, me imagino, que también los jugadores cazatalentos de 4 estrellas o menos del River y de 4 estrellas o menos del Flamengo. Y luego también, como es habitual, pues tendremos jugadores destacados de los club selección. En esta ocasión habrá un club selección de Milán, del Nápoles, del Flamengo y del River Plate, que vamos a ver a continuación. Vamos a ver ahora los jugadores filtrados. Y aquí tenemos estos jugadores filtrados del club selección, como os comentaba. Tendríamos un Kessie, bastante interesante, este centrocampista muy bueno. Es un jugador muy importante, yo le tengo la versión normal del juego. Y la verdad que este jugador, que en su versión normal es un jugador bola dorada, este Kessie, es muy muy bueno, la verdad, rinde muy bien. En esta versión bola negra vamos a tener un jugador chetado, que también va a tener, lógicamente, mejoradas sus habilidades. Vamos a tener a Musasio, el defensa, como sabéis, también del Milan, que también es muy buen defensa, con 85 de media al igual que Kessie. Luego tendríamos a Luca Paqueta, con 86 de media, también un muy buen jugador. Estaría Calabria, con 86 de media también. También tendríamos a Suso, como sabéis, en este caso, Suso es un jugador también muy interesante. Y tendríamos luego otra defensa, que es el caso de Roma Nogli, el portero Donnarumma, portero muy chetado. Y para terminar, esa caja, nos vendría un Piatek con media de 89. Donnarumma y Roma Nogli estarían con media de 88. Con respecto a la caja del Nápoles, vamos a hacerla a la inversa, vamos de más a menos. Pues tendríamos a Kulibaly, otra oportunidad para todos aquellos que no lo hayáis conseguido. La verdad que es un muy buen defensa, un defensa que está brutal en este PES. Tendríamos al portero Mered, que vendría con 89 de media, al igual que el Chucky Lozano, que esta vez sí lo tendríamos la vez anterior, que tuvimos el Club Selection del Nápoles, del Nápoles no tuvimos al Chucky, y esta vez sí tendríamos al Chucky, también vendrá José Callejón, vendrá Alan. Vamos a tener también Mertens, estaría también Di Lorenzo, y el lateral, en este caso, Mario Rui. Vamos a ver la caja del River, que por fin ya tenemos un equipo, en este caso, de la Liga Argentina. Y fijaos, tendríamos a Montiel, con 84 de media, sería bola dorada, al igual que Casco y De la Cruz, que también vendrían con bola dorada, un De la Cruz muy rápido, como sabéis, un jugador muy rápido. Estaría Martínez, también el defensa, que vendría ya con media de 85, ya bola negra. Tendríamos a Borré, con 86 de media, también, otro, en este caso, delantero. Estaría Suárez, con 86 de media, también, un Fernández, también, con 86 de media, y en este caso, el portero, un portero bastante chetado, con 87 de media. Fijaros, el fondo está bastante chulo, hay con lo que parece ser bengalas, ¿verdad? Son bengalas, y la verdad que está bastante guay. Y, queda bastante chulo ese fondo, la verdad que me gusta. Porque le da un poquito más de vistosidad, en este caso, con respecto a lo que suelen ser otros fondos de otras cartas, ¿no? Distintas, que suelemos tener. Y para finalizar, el último equipo que vendría en el Club Selection, pues, como os decía al principio, sería Flamengo. En este caso, pues, vendría con, en este caso, un jugador de 88 de media, Arrascaeta, luego tendríamos un delantero de 87 de media, que sería Gabriel Barbo, con 86 de media, estaría Bruno Enrique, Everton Ribeiro, estaría con 86 de media también. Luego tendríamos al portero Diego Alves, muy buen portero, como sabéis, portero ya veterano, pero un portero muy bueno. Estaría William Arao, que es un jugador muy bueno, este centrocampista. Tendríamos a René en banda y en defensa. Ahí estaría, en este caso, Rodrigo Cayo, con 82 de media, bola dorada. René, con 83 de media, también bola dorada. Y William Arao, con 84 de media, también bola dorada. Y con esto, ya tendríamos las novedades de la próxima semana. Como sabéis, también vendrá desafío de copa en línea, copa desafío versus com, como es habitual todas las semanas. Y también tendremos una nueva caja de coleccionista que podremos tirar con GPS. De momento, seguimos a la espera de poder sacar leyendas con GPS. Eso todavía no nos ha llegado. Y por lo que parece, no tiene pinta de que este año podremos disfrutar de esas leyendas con GPS. Habrá que esperar como el año pasado. Sabéis que el año pasado, a finales de GPS, hubo un montón de cajas de leyendas. Esperemos que a final de la temporada lo pongan. Pero ya no tendría mucho sentido, ya no tendría mucha lógica. Porque, lógicamente, a final de temporada, teniendo en cuenta que también este año tenemos la competición oficial de la Eurocopa, de la UEFA Euro 2020, por lo que obviamente habrá cajas, imagino, con monedas de la UEFA Euro 2020. No sé muy bien cómo lo harán. Sabéis que vamos a tener un evento especial y un campeonato especial que se actualizará seguramente en mayo. Y veremos a ver si de aquí a un poquito tiempo Konami nos hace caso de una vez por todas y nos pone las deseadas leyendas con GPS. Bueno, nada más chicos, espero que os haya gustado esta información que os brindo todos los jueves. No os perdáis, como os digo, todos los jueves estos vídeos para que estéis informados de lo que va a llegar al próximo lunes, el siguiente lunes de la siguiente semana, es un vídeo anticipo de lo que vendrá con toda la información ya filtrada de manera prácticamente oficial. Así que nada más chicos, si os gusta este vídeo, esta clase de vídeos, pues darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartirlo con vuestros amigos. Abajo en la descripción del vídeo podéis seguirme en las redes sociales, también os dejo enlaces a otros vídeos muy interesantes. También recordaros que tenéis una oferta muy buena en este caso para poder comprar PES a través de Steam, un descuento muy bueno que os dejo también abajo en la descripción. Gracias por verme, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!